Feliz Navidad, próspero año nuevo en este nuevo año. Son los mejores deseos de tu amigo y alcalde Marcos Turi Grisari, mi esposa Betty y mi familia. Mucha paz, mucho amor y sobre todo pedir al Señor por la salud de todos. Por la salud también de nuestro pueblo, que tanta falta hace. Estamos para servirle con mucho amor y cariño. Esperando que esta Navidad, con el nacimiento del Señor, renazca en sus corazones y que este nuevo año de mucha salud, mucha paz y mucho amor. Felicidades y que Dios les bendiga. Amén. Voy a añadir con las bendiciones que yo siempre les pido al Señor, que les dé a todo mi pueblo, a mi gente. Gracias, estoy tan agradecida de parte de mi familia y de todos nosotros que te queremos mucho. Que Dios me lo bendiga siempre y Feliz Navidad. Feliz Navidad.